Trabajo colaborativo. Aula estable. Atención a personas. Trabajo en grupo. Los alumnos de segundo de atención a personas han venido a trabajar con nosotros. Nosotros hemos sacado nuestros juegos de mesa, la familia pirata, la oca, la oca de palabras, busca el igual y nos hemos repartido por la clase. Después, ellos han puesto un papel grande y han dibujado un corazón. Han repartido pinceles y entre todos hemos coloreado el corazón. Rojo, rosa, verde, azul, amarillo... Los colores se reparten con los pinceles hasta terminar. Agur. 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 Gracias por ver el video.